Era un líquido de una jeringa que te lo hacía así. Esto parece semen de Vegeta. Ahí tenés que entrar boteado, dale. No, pero quedó medio actuado, boludo. ¿Qué estás haciendo? Tomás. Oh, no. ¡Qué haces! ¡Qué haces! Esto es semen de Vegeta. ¿Qué estás haciendo, Tomás? Voy a sombrar toda la botella. ¿A vos te sale a hacer el reto? Sí, sí. A ver, dale. ¿Querés que te lo muestre? Dale. ¿Y ahí lo hace? Bueno, pero no. Vos no hablés, boludo. Vos moriste. Moriste pegarte una piña contra mi televisor. ¿Querés que te lo muestre? Dale. A ver, a ver. Un sí, va a ver. ¿Ve? Así es. Sí, va a ver. Mirando a la cámara. Todo mirando a la cámara. ¿Qué? Parece peor de la Marina de Joey, no sé. Che, Thiago. ¿Vamos afuera? Dale. Vamos a hacer unas cosas acá primero del reto de la botella y después vamos para afuera. No, así que la primera que hacer lo normal. Sí, eso. Ay, mira, no sabe nada. Un poco. ¡A la vuelta! Vamos a hacer un reto dentro de un reto. Acá tenemos comida de perra Y vamos a intentarlo Y al primero que le salga le hace comida al otro comida de perra Che, tío, la comida de perra no te espera Estamos tan bien Así que Dale Correte Vos patear muy despacito el skate para acá Y yo tengo que caer la botella Arriba del skate Bueno, vale Casi Pero madre mía No No Él va a hacer la vertical No Él va a hacer la vertical Mientras yo tengo que hacer el reto de la botella Antes de que él se caiga haciendo la vertical Así que Lo tenés que ¡Oh! ¡Bum! Estoy haciendo trampas Dale ¡Dale! 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 ¡Dame la botella! ¡Oh, qué parada! ¡Dame! ¡Dame, porra! Está botella ya se se rompió Así que el semen de Vegeta Vamos a sacar Lo vamos a poner ¡Semen de Goku! Oh yeah Ahora, lo voy a levantar de vertical Y yo lo voy a tener en mis manos Mientras él trata de hacer la potencia Lo apale Yo soy el broguer de Adil No, boludo Eso pareció un muerto Un muerto fetijano Un muerto 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 ¡Muy épico! ¡El dios! Soy... Yo soy Poseidón. ¿Era Poseidón? Sí. Soy Poseidón, o sea. ¿Qué hago? ¿Podríamos dejar un mensaje para alguien, no? Como que... Como que nos salió la botella y le dejamos un mensaje. Ajá. Pero lo que pasa es que no tenemos... No tenemos papel ni lapicera. Yo tengo Robles. ¿Quién sos? Jesús. Acá tené la lapicera. Gracias. Yo le voy a poner, obviamente, que nos salió el reto. O sea, eso fue tremendamente épico. No lo vi en ningún canal, o sea... Así que le voy a poner que nos salió la botella Challenge en el agua. Lo escribí a re rápido. ¿Y vos qué le vas a poner? Pájaro. ¡Pájaro! Tenemos que hacer así. Enrollarlo como todo buen hombre. Ahí está, tremendo. Y ahora, este mensaje lo van a ver gente que quiera hacer el reto de la botella y lo quiera hacer en el agua. Entonces, es posible. Es lógicamente posible. Me voy a caer al agua. Si me caigo al agua, sale la filmación porque quiero pasar a esa... a esa piedra. Dale, Robles. ¡Y tú puedes! Confío en ti, soy Dios. ¡Ve, pequeño pájaro! ¡Vuela! ¡Vamos! Y tú puedes. ¡Vamos!